Tú me miras de ese modo, que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso Por la paz que tú me das, amor Pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré Es tan grande mi locura, que este amor no tiene nada Te quiero tanto bien, amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensando más, yo sé Perdona por sentirse los así, amor ¡Ah! Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perderte amor Sí, qué pena que me da perderte amor Sí, dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Por ti Oye, pero... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tú sabes Entiéndeme primo, ya no sigas tomando Y al cabo, ya no regresas Con la tristeza que traigo Me basta para perderme Voy a empezar en el vicio Con una gran borrachera Tomando de día y de noche Licor hasta que me muera Que triste es amar de veras Y no ser correspondido Si la mujer que quieres Con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma Y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la buena A una mujer que es traidora El dolor nos cubre el alma Y hasta el que más sofre llora Y luego acabar borrachos Como yo me encuentro ahora Música Mujer que probó Solo ajeno Ya no te busques Que es orilla Música Porque si probó otros labios Que van a cambiar Es mentira Es más fácil ser y un fiel Que amar Que amar Viene en esta vida Música Si ya te toco perder Juega el albur Juega el albur de tu vida Con dos cartas al destino Me aguantas o te retiras Y si decides quedarte Sabrás a lo que le tiras Música 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 La droga salió del branco A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Música Música Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Música Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaba Música Tal vez era respeto al momento Pero nunca se lo imaginaba Música Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas La droga pasaba Música La gente que estaba de turno En aquella inspección De Nogate Música Por lo visto No era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde tenían Y que traiban Dijo el jefe De los federales Eso Música Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas Que usted la trocan Son pesitos Y leche de polvo Destinados Para los huerfanitos Y si usted no lo cree Pues ni modo Y que se escuche Se grito Música 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 Pero quiero sacarme la espina Música Presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Música Música Yo lo siento Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Música Ahora díganme Cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Música Una dijo Me llamo Sor Juana La otra dijo Me llamo Sorpresa Ahí vamos a cantar Toda la raza Todos juntos Vale A ver cantando Todos diciendo Una dijo Me llamo Sor Juana La otra dijo Me llamo Sorpresa Uy Dice Y se alzaron El habito a un tiempo Sacaron Unas metralletas Y mataron A los generales Y se fueron En su camioneta Cholet En Durango Se buscan dos monjas Que ya no han regresado Al convento Una cosa Se les aseguró Que llegaron Con el cargamento Por ahí dicen Que están muy pesadas Y que viven Allá en Sacramento A ver Todos vamos a cantar De Durango Salieron dos monjas A las dos o tres De la mañana Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracen! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El fruto de sus entrañas llevará la sangre vía Para ti, mujer bonita, la voz de mi profecita Nadarás siempre dinero pero vivirás vacía La huella de mis besos te seguirá noche y día La boda se realizó y los mariachis cantaron Con treinta, treinta sonó en un encino gateado Con rabia no fue morro Dos corazones grabados Un niño rico nació En una casa blanqueada Tiene la cara del hombre de la camisa mojada La tierra pobre quedó Hablando de mis amigos Mi madre me dijo un día Si traes dinero contigo Dirán que te das la vida Ojalá que te sientas esto Y que me des la razón No hay más ánimo que un beso Y ese no te hace traición No hay más ánimo que un beso Y transcurrieron los años Y transcurrieron los años Y transcurrieron los años Y ahora que me encuentro preso Y ahora que me encuentro preso Y acabaron los amigos Nadie se acuerda de mi Solo mi madre adorada Desde el diario me visita Que acabada y muy viejita Y sigue rezando por mí Y luego cuando se aleja Dejándome aquí en prisión Se va llorando y me deja Sin ningún reproche su bendición ¿Quién le tenderá la mano Si mi viejita sufre allá afuera? ¿O quién cubrirá su tumba Si por mi culpa muriera? Ahora, ahora yo me arrepiento Aunque sé que ya es muy tarde Aquí, aquí se acaban amigos Solo me queda a mi madre Solo mi madre adorada Casi a diario me visita Que acabada y muy viejita Sigue rezando por mí Muchas gracias hermanos Ustedes con toda razón Muy buena, gracias Claban vientos del norte Del rumbo de Sinaloa A don Antonio Ponceca Se le acercaba la hora También venían en la lista Una hermana y su señora Dijo el doctor a su esposa Quiero invitarte a cenar Estamos recién casados La vida hay que disfrutar No sabían que de esa cena Ya no iban a regresar Ya no iban a regresar Discutió con un mesero Que una patrulla pidió Eso es lo que yo no entiendo Llegó una concentración Tal vez una coincidencia Tal vez una ejecución Grita su esposa Ahorita Nos digan que vienen damas Aquella voz suplicante Se apagó con las metrallas Y en unos cuantos segundos La iba a seguir su cuñada Le dijo el doctor al pollo Debes usar la metralla No ves que estamos iniciados Hay que morir en la raya El pollo no reaccionó Y lo tumbaron las balas Cerca de trescientas balas Tenía su carro blindado Pero ninguna pasó Trabajo garantizado Pero al salir por su esposa Las balas lo acribillaron Allá por el mes de junio Le habían matado a un hermano Él mató dos policías Seguro querían vengarlo El cuerno se le trabó Y así lograron matarlo Dijeron que eran bandidos Por eso los remataron Le robaron sus alajas Y dinero americano El dinero es lo de menos Porque van a seguir bastos El caballo dorado para ustedes Se dice así Vámonos con mucho cariño Ahí le va ¡Mande! De un color dorado claro Tal bien mirando amarillo Pero los criaderos que había Trajeron aquel potrillo En olor de pura sangre Pero no tenía registro Estor tenía buena escuadra Varios de reviste y Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote No se dio como cabresto Cuando antes vendieron los tres Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por el tiro de los guilletes Por el dorado ganaron El gran zar era la meta Pero les faltó dinero Es que el contacto con padre Resulto chacuchero Le apostaban mil millones Al dorado por ligeros Pero resultó una tuya Con una bestia mi vida Fue la ley de Inglaterra Famosa y de Veracina Ella se acercó la puesta En carrera clandestina La cóndor La cóndor Morito a la dama Al dorado Su guerrero Los diablos De los carriles Con azul Fue en el infierno Llegó el dorado La dos adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Al dorado Al dorado Por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Y tú que le querías El reto del mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y crees que hagamos De tus tendrías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque el que está vestido Bendiga tu caridad Ya ves que en el ritmo Amar que es de la mano Hoy que estás acabando De lástima verás Maldito corazón Me arreglo Y me ayudará Que llores y lluvias Hacerte gran amor La vida en el ritmo La vida es la novena Es que apostamos Todos A ver, vamos a la cara Así que abiertan Así que había sojado Pero si tu buena suerte De espalda Te ha volteado Hoy hace corazón Que llores y llores No vuelvas a apostar ¡Ay, reviva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nuevo! ¡Viva! 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 Que llores y llavas Te llores y llores En laorclo ¡Viva! Que llores y llores Todos Que llores y llores Yo tengo la capacidad 微avat Y no llegar Si Ты viene tu cara ¿ quando? Y yo tengo jal Ordom A ver, vamos a la tarde ¡Gracias! 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 Disfruta la vida al ciento por ciento El río borrachalos siempre anda diciendo Salud a mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Son mis sobrinos, soy su tío Vamos a cantar todos, que os haya bonito, si se la sabe Eres algo inalcanzado, ya lo sé, pero no entiendo Sigo deseo por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasios contigo, en mi mente con chafrosa Así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor inflatónico, eres mi amor inflatónico Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, mira a mí Chiquita Así estás de tropura ¿O quieres beso? Beso, beso La verdad Como deseo Estaré contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más, con el sostén Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasios contigo, en mi mente con chafrosa Así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Hago fantasios contigo, eres mi amor inflatónico, eres mi amor inflatónico Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, mira a mí Yo soy soltero, y con dinero, lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo, y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, soltero y con sol, y a donde quiera, sin problema Yo soy soltero, muy parrandero Tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Ya no te quiero, sin problema Yo soy soltero, muy pachanquero Siempre ando alegre, soy abiertorero Yo soy soltero, con mucho cuero A doy de sangre, en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy A donde quiera, sin problema A París A París A Uruguay A La Vegas A París 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 ¡Venga, peserdo! ¡Ahora, Pablo, amigo! Yo soy soltero y con dinero lo suficiente para darle vuelo Yo soy soltero y con carro nuevo y con viñetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy, ya lo que quiero, no le va a doy ¡A los cabos! Y a todo el mundo Vivo de tres animales que creo toda mi vida Con ellos gano dinero y vienes con tu comida Son animales muy finos Mi perito, mi gallo y mi chiva En California, en California, en Arizona, en California, en Chicago, tengo unas cuantas personas Vienen de mis animales Más que purgueses tienen maldolas Aprendí a vivir la vida Hasta que todavía vieron Y no llegó que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mi mascote que soy soltero Mi mascotas que con la cual por ellas me viajano Mi mascotas que con esos tiempos MAYO Mi tortas que con horses No llevan los dos Me viajano Sé que me busqué el gobierno hasta debajo del mar Pero para todo hay magia Y escondítenlo en poliballera El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustoso Y las mujeres lamentan Con dinero lo hacen más hermoso Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les ponga de frente Mis animales son bravos Si no se han entorado el puesto de la gente De los corridos clásicos tucaneros Los primeros temas que ustedes empezaron a escuchar de Tucanes en aquellos años Vamos todos vamos a mover el bote Sabroso sabroso a mi como anoche Vamos todos vamos a bailar se ha dicho Todo mundo alegre moviendo el culicho Vamos todos vamos a moverlo suave Este siente el ritmo y el estrés se acabe Vamos todos vamos a moverlo rico Vamos a ponerlo sabroso al ritmo Vamos todos vamos a moverlo suave Vamos todos vamos a mover el bote Hay que divertirlos hasta por los coros Vamos todos vamos a mover la cadera Bastar sus encantos hagan lo que quieran Vamos todos vamos a mover el bote Con boli cuaderno moliendo jamón Vamos todos vamos a quedar lo bueno Que se ve el ambiente Sueno, 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 sueno Vamos todos vamos a mover el bote Sabroso sabroso a mi como anoche Vamos todos vamos a bailar se ha dicho Todo mundo alegre moviendo el culicho Vamos todos vamos a moverlo suave Que se siente el ritmo y el estrés se acabe Vamos todos vamos a moverlo rico Vamos a ponerlo sabroso al ritmo Vamos todos vamos a moverlo todos Hay que divertirlos hasta por los coros Vamos todos vamos a mover la cadera Puestren sus encantos hagan lo que quieran Vamos todos vamos a mover el bote Como linguanola, poniendo jamón Vamos todos vamos a mover el bote Vamos todos vamos a mover el bote Que se ve el ambiente Sueno, 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 suelo, 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 suelo Vamos, todos, vamos, hay que ver lo bueno, es en el ambiente Suelo, 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 suelo Hay que saltarle como a la vida, hay que vivirla con alegría Hay que estar sonriendo, es como la llena, hay que darle al cuento todo lo que quieras Hay que saltarle como a la vida, hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento, hay que aprovecharle cada momento Hay que saltarle como a la vida, que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga, hay que darle al cuento todo lo que quieras Hay que preocuparnos por cosas del pasado, que hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente, lo que el cuerpo pida, hay que dárselo mi gente Si quiere cerveza, le damos cerveza, si quiere su vino, le damos su vino Si quiere refresco, le damos refresco, si quiere comida, le damos comida Si quiere la playa, vamos a la playa, si quiere la aldea, vamos a la aldea Si quiere deporte, le damos deporte, si quiere un descanso, le damos descanso A ti que la vida es delirio una vez, al cuerpo hay que darle a la vida de rey Viva más alegría, es como debe ser, lo que el cuerpo pida, hay que dárselo mi gente Hay que preocuparnos por cosas del pasado, que hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente, lo que el cuerpo pida, hay que dárselo mi gente Si quiere cerveza, le damos cerveza, si quiere su vino, le damos su vino Si quiere refresco, le damos refresco, si quiere comida, le damos comida Si quiere la playa, vamos a la playa, si quiere la aldea, vamos a la aldea Si quiere deporte, le damos deporte, si quiere un descanso, le damos descanso A ti que la vida es delirio una vez, al cuerpo hay que darle a la vida de rey Viva más alegría, es como debe ser, lo que el cuerpo pida, hay que dárselo mi gente Eso, arriba, arriba, arriba Viva más alegría, es como debe ser, lo que el cuerpo pida, hay que dar a la vida de rey Cuéntale la historia de una famosa persona, toda una conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hace con ella, Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción, y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita La mejor es que la Chona, para la esperadita Y la Chona se mueve, arriba que le toque Y ella vele de todo, nunca pide su trato Y la Chona se mueve, arriba que le toque Soy una famosa persona, toda una conoce con el apodo de Chona Toda una conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hace con ella, Cario va a los bailes y se compra una botella Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción, y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita La mejor es que la Chona, para la esperadita Y la Chona se mueve, arriba que le toque Ella baila de todo, nunca pide su trato Y la Chona se mueve, arriba que le toque Y la Chona se mueve, arriba que le toque ¡Ay, güey! ¡Pégame, surdo! ¡Pégame, surdo! ¡Esto es historia! ¡Esto es México! ¡Bien! ¡Ese lo digo! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey, latino! ¡Nunca beso de ustedes! ¡Para siempre! ¡Gracias! ¡Bien! ¡One, two, three! ¡Gracias! ¡Y la chona se mueve! ¡Y la gente la llena! ¡Nos vemos que la chona! ¡Para no hay que ver la chona! ¡Y la chona se mueve! ¡Arriba que le toque! ¡Y la meta de todo! ¡Y la pide su trote! ¡Gracias! ¡No le encontraron el clavón a mi ronco colorada! ¡No le encontraron el clavón a mi ronco colorada! ¡No le encontraron el clavón a mi ronco colorada! ¡Ellos estaban seguros que la traía bien cargada! ¡Y aunque les pusieron dedo, no pudieron hallar nada! ¡Se me acercó el comandante y me empezó a investigar! ¡Dime dónde traes el clavón, no te quiero lastimar! ¡Si nosotros la encontramos, no te la vas a acabar! ¡Me bajaron el arroz, dos perros la revisaron! ¡La carga de mi acurada, por eso no me encontraron! ¡Me despedí de las manos, con las ganas se quedaron! ¡A los ángeles le fui, pues me estaban esperando! ¡En una bodega vieja, bajamos el contramando! ¡Y me acordé de los juegos, cuando me estaban pagando! ¡Manejo el negocio fuerte, me gustan las emociones! ¡Y yo no le tengo a la muerte, y menos a las prisiones! ¡Nunca me atengo a mi suerte, me atengo a mis pantalones! ¡Gracias! 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 Todo esto se acabó, y cerrando sus ojitos, como un niño le lloró. Cuentan que un día de invierno a su casita llegó, y con el cura del pueblo a su viejecita encontró. Hijo querido no sigas por el camino del mal, me estoy muriendo y te pido que ya dejes de tomar. Por una mala aventura yo me olvidé de tu amor, y ahora me dejas muy solo como castigo de Dios. Mi viejecita te juro, ya todo esto se acabó, y cerrando sus ojitos, como un niño le lloró. Por el amor que le tuvo a una mujer traicionera, se fue metiendo en el vicio de la legión tequilera. Con el afán de curarse, se ha metido al doble A, y ahí cuenta sus historias, como todos los demás. Como todos los demás, como todos los demás, como todos los demás. Jale el abrigo al piso, jale el abonito. Jale el abrigo al piso, jale el abrigo al piso, jale el abrigo al piso. Saludos, saludos, saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos, saludos. Digo Javier, Adelardo, esto no me está gustando Oigo que ha sido de buitres allá por el sembrario Avísale a Javier, para que se vaya preparando Como las mujeres de la tarde le dieron muerte a Adelardo Después le sigue el deseo, como esta lona nos salva Como soldados venidos también viviendo la barba ¡Suscríbete al canal! Hoy llegaron mis amigos, los que cantó la espinada Esto de la piel colita, otro rayo descantada Como a la vez marinero, cayeron pies y burones Cayeron fuera del agua, todos los reyes caidones La envidia de los buen feceros para recordar tamarones A Dios Javier y Adelardo, también al vuelo salcido Porque las mujeres callas mios, desde ahí fue secorrido Quiero dar su modo y mi modo nos perdimos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!